Un minuto en otras informaciones, ante la creciente demanda interna y externa, el Perú proyecta incrementar este año en 50% la siembra de la quinoa. Así es, Olina, en el siguiente informe, conozcamos más sobre este nutritivo cereal andino convertido en una saludable alternativa alimentaria para el mundo entero. La quinoa es un cereal originario de los Andes peruanos y de otros países de Sudamérica. Sus orígenes son muy antiguos, al igual que su consumo, pues constituía una de las comidas básicas para los antiguos habitantes andinos, tanto como el maíz y la papa. En esta última década, la quinoa, denominada el grano de oro, está recobrando su sitial en la dieta alimenticia. La demanda interna de la quinoa creció. Ahora forma parte de las mesas populares y en restaurantes. El consumo por persona aún es bajo, es de 1.3 kilos, pero con una tendencia a incrementarse. Este grano andino fue una de las protagonistas en Mixtura 2012. El gobierno, desde diversos sectores, ha iniciado una campaña para promover el consumo de este producto nutritivo y saludable, sobre todo en las poblaciones de zonas que registran índices de desnutrición infantil. Además, este grano será incorporado en los programas sociales. Por su alto valor nutritivo, también es requerida en el mundo. Considero que nuestra quinoa definitivamente es más dulce, es más rica en proteínas y nosotros tenemos mucho más versatilidad en la manera en que la consumimos. Eso nos ha hecho más atractivos para los mercados extranjeros y definitivamente se puede ver en las ventas. Antes los bolivianos vendían casi el doble que nosotros. Ahora creo que este año ya los vamos a pasar. El departamento de Puno produce el 80% del cereal que abastece a los diversos mercados, seguido de Junín y Ayacucho. La siembra de la quinoa se efectúa básicamente en las zonas altoandinas, a 3.500 metros sobre el nivel del mar, entre septiembre a octubre. La planta llega a su fase de maduración en los meses de abril a mayo. Es allí donde se efectúa la cosecha y trilla, que es un proceso para separar el grano de la paja. Nuestro país cuenta con una diversidad genética de quinoas, tanto silvestres como cultivadas, que la convierten en un producto atractivo para el mundo. Según cifras del Ministerio de Agricultura, entre el 2008 al 2012, la exportación de quinoa creció de manera sostenida en más de 143%, impulsada por una mayor demanda del producto debido a su extraordinaria calidad nutritiva y gastronómica. La empresa Interamza Agroindustrial es una de las principales exportadoras peruanas de grano andino. El año pasado vendió mil toneladas. Su principal comprador es los Estados Unidos, seguido de China y Japón. Los estándares de exportación son exigentes en el mercado mundial. Es por ello que la materia prima, que es la quinoa, la cual procede de Puno, pasa por un exhaustivo proceso de selección de quinoa por tamaño y color. Acá ustedes pueden ver que esta quinoa ya se seleccionó, se pasó por las arandas, se despedró, se seleccionó por color, se pasó por una mesa gravimétrica y obtenemos una quinoa totalmente pura, limpia, y de un color y de un sabor muy agradable. Nada que envidiar a otras quinoas de la región. Nada que envidiar a otras quinoas de la región. Nuestra quinoa yo diría que es de primera, la mejor. La empresa comercializa este grano en sacos de 25 kilos hasta pequeñas bolsas de 340 gramos para el consumo directo de la población en el exterior. Las perspectivas de nuestras ventas para los exportadores son muy buenas y este año va a ser definitivamente mejor. Si tenemos una buena comunicación con los agricultores y los precios tampoco no se disparan tanto, vamos a poder mantener una mejor producción y una mejor venta. La quinoa, al igual que la kiwicha y la cañigua, son super cereales por presentar un alto índice de proteínas, aminoácidos esenciales, calcio, fósforo, hierro, magnesio y vitaminas. La Organización Mundial de la Salud ha calificado a la quinoa como alimento único por su altísimo valor nutricional, capaz de sustituir notablemente a las proteínas de origen animal, pues contiene un balance de proteínas y nutrientes necesarios para el organismo humano. Existen más de 2.000 variedades de este producto, pero solo se comercializan 20, informó Luz Gómez, especialista en mejoramiento genético de plantas de la Universidad Agraria La Molina. En este centro de estudios investiga el desarrollo de tecnologías de cultivo y nuevas variedades mejoradas. En este momento lo que el Perú necesita es desarrollar este cultivo, realizando investigaciones. La Universidad Nacional Agraria La Molina está trabajando en este cultivo desde hace algunos años. En realidad estamos desarrollando tecnologías y variedades mejoradas para entregar a los agricultores. La siembra de quinoa se adapta a condiciones climáticas adversas. Es resistente al cambio climático, circunstancia que la convierte en una alternativa alimenticia para el mundo. En la campaña de producción de quinoa para el 2013 al 2014, se espera sembrar 100.000 hectáreas de quinoa, lo que significa que la siembra crecerá más del 50%. Esta actividad ha llegado también a la costa. Grandes extensiones se están destinando al cultivo de este grano. Ellos siempre exportaron más que nosotros, de hecho, ellos empezaron antes que nosotros, pero ahora, este año 2013, yo estoy seguro que vamos a superar a Bolivia. Nuestras ventas han sido, de hecho, no solamente en quinoa, el Perú, en todo, está de moda, está mejorando. La mayor demanda de este producto en el mercado nacional e internacional obliga a incrementar la producción. Con una moderna tecnología se puede lograr entre dos a tres cosechas al año, hecho que redundaría en una disminución de sus precios en el mercado local. Necesitamos muchos fondos para investigar, porque necesitamos desarrollar nuevas variedades que rindan el doble o el triple de lo que están rindiendo actualmente las variedades. Y necesitamos mejorar las tecnologías de cultivo, o sea, en realidad, cambiar totalmente la tecnología que actualmente tenemos para hacerla mucho más, digamos, rentable, inclusive, para los agricultores. El Ministerio de Agricultura realiza acciones para impulsar un desarrollo sostenido del cultivo de ese grano que contribuirá a garantizar la seguridad alimentaria y nutricional del país y el resto del mundo, permitiendo así contar con un valioso alimento para las presentes y futuras generaciones. Bien amigos, gracias, estamos aquí.